Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormentas, mil seiscientos de amplitud modulada, cien punto uno de frecuencia modulada, qué bueno que nos acompaña, que sigue con nosotros este miércoles veintiuno de noviembre del año dos mil doce, ya para donde volteo yo, ya le hago así, y ya huele a ponche, ya estamos ya en la recta final, y estamos, pero como si fuera el primer día del año, así para servirle a todas y todos ustedes. Fíjese que el día de hoy ocurrió algo atípico, ocurrió algo digno de comentar, de llamar la atención, que se viene a sumar con una serie de acontecimientos que han estado moviendo fuerte la estructura política de Michoacán. ¿Qué ocurrió el día de hoy? Está de gira el presidente de la república, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, su última gira, la que sin duda será su última gira en el estado de Michoacán. Estará en la piedad, seguramente en estos momentos está concluyendo, o por concluir el evento, en la piedad, y posteriormente entregará el nombramiento como pueblo mágico a Tacámbaro. Ahí estará también el presidente acompañado por el gobernador de el estado. Pero el día de hoy por la mañana tuvo un evento aquí en Morelia, un evento en el cual por primera vez en seis años, fíjese lo que le voy a decir, por primera vez en seis años Felipe Calderón permitió un acercamiento de los medios locales, de los medios de su tierra, a lo que es este, el chacaleo como que se le, como se le conoce a entrevistar así, banquetero, así acercarse y hacerle unas preguntas a algún personaje. Nunca lo había permitido, nunca, nunca lo había permitido Felipe Calderón, y hoy lo ocurrió esto, y es digno de llamar la atención. Y ahí el presidente de la República, Felipe Calderón, admitió que hubiera deseado tener una mayor coordinación y entendimiento con el gobierno local, a fin que el apoyo otorgado pudiera haber sido más útil a los michoacanos. Nada más dijo el gobierno este, local, no se refirió, este, a quien. El presidente Calderón, también frente a medios de comunicación, destacó las obras, algunas de las obras que se han realizado aquí, sobre todo la obra hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Issste, el apoyo que se dio también para la carretera costera, el libramiento Nueva Italia a Patzingán, entre otras, este, que se dieron. Pero es digno de llamar la atención que el presidente de la República, Felipe Calderón, dijo, yo creo que hubo un gran apoyo, yo creo que equivalente, que confirma el compromiso que hemos tenido con Michoacán. Creo que hubiéramos podido hacer más, si hubiéramos podido tener mucho más coordinación. Se muestra un presidente sentido, que yo lamento mucho, se lo voy a decir, lamento de verdad muchísimo que lo haya hecho hasta ahora, que sólo cuando le convino a él contestar algo, se acercó a los medios de comunicación. Eso, señor presidente, ya que te vas, mi querido Felipe, ya que te vas, y yo sí puedo decir que el trato que usted ofrecía como candidato, todavía acompañado de Juan Camilo Mourinho, su coordinador, era muy distinto al que le ofreció a los periodistas de este estado cuando detentó la investidura de presidente de la República. Y eso está mal. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Un día antes, previo, el gobernador del estado hizo unas declaraciones de verdad fuertes, unas declaraciones en las cuales exhibió el poco apoyo que ha brindado Felipe Calderón al estado de Michoacán. Ayer el gobernador dijo, no hay visita en la cual no le pidamos apoyo, no hay visita en la cual y todavía tenemos fe en que en estos últimos días, diez días que le quedan, esto ocurra. Así dijo el gobernador, pero además también aclara algo Fausto Vallejo, Michoacán no pide limosna, lo que necesita es ayuda, Michoacán no se humilla. Vamos a escuchar, porque esta declaración siento que fue la que detonó la reacción del presidente Calderón, escuche. Yo como cada vez que viene a, le hemos estado solicitando recursos económicos, hemos estado mucho en contacto con la Secretaría de Hacienda y bueno, dicen que la esperanza muere al último. Yo espero, yo confío en que nuestro paísano, pues obviamente se solidarice con Michoacán. No esperamos actos de misericordia, no esperamos que nos vean de manera lastimosa. Lo que queremos es recursos económicos para iniciar la recuperación del Estado y favorecer a los michoacanos. No es ni como se ha dicho para el gobierno, es para los michoacanos, por supuesto. O sea, no espera actos de misericordia, dijo el gobernador, es una declaración fuerte en la que exhibe que no ha habido apoyo económico para el Estado de Michoacán, pero el día de hoy, sumadas a las declaraciones que había dado el presidente de la república, quien está al frente del comité directivo estatal del Partido de Acción Nacional, el jefe estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, él defiende al presidente y además en tono socarrón dice que bueno, pues que entiende la posición y la desesperación de Fausto Vallejo, que pues todos los gobiernos, todos los gobiernos, empresas y todo el mundo, nada más se viene el cierre de año y empieza pues a a tronar todo, ¿no? Empiezan los tronaderos de dedos de a ver de dónde va a salir la lana. Pero mira, escucha lo que dijo Miguel Ángel Chávez. Bueno, pues yo entiendo la desesperación del gobierno del Estado, digo, por supuesto que los cierres de año para cualquier administración son difíciles, no sólo para la de él, también para la del presidente Calderón y también para la de muchos ayuntamientos de este Estado, me parece que es una crisis que nos pega a todos y lo que esperaríamos nosotros, por supuesto, pues es mesura, es prudencia, en el PAN sostenemos y refrentamos nuestro compromiso con ser una oposición responsable, con ser una oposición que esté dispuesta a construir acuerdos, abierta al diálogo, pero insisto, creo que ya debió de haber pasado el tiempo de los reproches y de los pretextos. Hoy invitamos al gobierno del Estado a que ese pacto que ha señalado que es necesario en Michoacán, pues no se convierta solamente en una declaración que verdaderamente llame a las fuerzas políticas, que verdaderamente asuma este rol de estadista y que nos convoque a todos en Michoacán para resolver los problemas que tenemos en el Estado. Eso es lo que esperaríamos nosotros en este momento ya y por supuesto lo reitero, en las decisiones que le convengan a Michoacán habremos de estar sumando esfuerzos, habremos de estar construyendo acuerdos con cualquier actor político en Michoacán. Llámese el Ejecutivo del Estado, llámese el Poder Legislativo, llámese el Poder Judicial o cualquier otra fuerza política que tenga en su agenda el poder contribuir para que Michoacán pueda salir del atraso en el que se encuentran. Mire, lo que estamos viendo ahora es un desencuentro gravísimo, va a ser muy incómoda esta última visita del presidente Felipe Calderón a Michoacán. Digo, no creo que haya tenido una visita cómoda de todos modos cuando vino, la verdad se lo digo, no lo creo, pero esta sobre todo será mucho muy incómoda, como que ya se va, como que no lo pelan, como que se defienden, como que todo mundo dice, pero está enrarecido, terriblemente enrarecido el clima político en Michoacán. Y si usted lo traduce, también en el país, frente a este cambio de gobierno. Última gira de el presidente Felipe Calderón y fue todavía de bravatas para todos lados, del presidente hacia el gobernador, del gobernador al presidente, de los del PAN a los del PRI, de los del PRI, no a los del PAN. Nunca, esto en seis años nunca se pudo componer, ni pudo haber tersura en una relación, ni con Leónel Godoy, ni con Fausto Vallejo. Así están las cosas. ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo ve, usted cómo califica estos seis años de gobierno de Felipe Calderón y Nojosa? ¿Cómo califica los seis años de gobierno de Felipe Calderón? Le pido de favor me me haga llegar sus respuestas vía mensaje de texto enviado desde su teléfono celular al siguiente número 4431 11 76 53. Lo puede hacer también a través de Twitter en arroba Juan José Rosales o en Facebook nos encuentras en frecuencia informativa libre. Radio Tormenta, mil seiscientos de amplitud modulada, cien punto uno de FM. Su hermano, el caso.